¿Qué es la NFL o la cadena de televisión CBS? ¿Qué es la NFL o la cadena de televisión CBS? ¿Qué es la NFL o la cadena de televisión CBS? Inicia con imágenes de convulsiones epilépticas de un joven. Su madre. Amy Burlo Nielterbrand, de Florence, Colorado, dice llorando, Austin tenía de docenas a cientos de ataques todos los días. Ninguna de las prescripciones funcionaba. Una pastilla casi asesina a nuestro hijo. Greg Skazmierchak, de Buffalo, Nueva York, también ofrece su testimonio. He tenido tres cirugías de espalda y estuve con opioides durante 15 años. Fue un momento muy oscuro y depresivo. En mi vida, Miller, de Oakland, California, exsoldado, perdió la pierna izquierda, después de mi lesión sentí que no podía vivir con el dolor pero tampoco podía vivir con este tratamiento a largo plazo, era insoportable. Tras plantear sus historias, llega el giro en cada una. Amy continúa, pero esta vez, llorando de felicidad mientras aplica aceite de cannavidiola. Su hijo, ya no tengo que vivir así. El cannabis medicinal salvó la vida de Austin. Greg refuerza, sonriendo, él. Cannabis me ha devuelto la vida. Amy viendo a su hijo sonreír sin convulsiones. Hay familias en otros estados que tienen que ver morir a sus hijos. El exsoldado, quiero ver a mis hermanos y hermanas tan importantes para este país tener acceso al tratamiento más seguro posible. Esto realmente es una injusticia. Amy reflexiona, no solo es injusto, es Cruel, el video concluye con un mensaje del anunciante, el tiempo es ahora. Llame a su representante o senador de los Estados Unidos para abogar por un cambio ahora. A createholdings.com, no es que te fumes un churro y se te quite una enfermedad o una dolencia mientras estás en el viaje. La marihuana contiene varios cannabinoides que se utilizan en el diseño de medicinas con dosis administradas para diversos tratamientos, varios de ellos complejos, el THC, cuyo nombre largo es tetrahidrocannabinol, es el cannabinoide que ocasiona todo el problema porque es el que droga, aunque ha mostrado médicamente que es capaz de aumentar el apetito en pacientes que pierden peso rápidamente a consecuencia del SIDA y reducir las náuseas en quienes se someten a quimioterapia para tratar el cáncer. También puede disminuir el dolor, la inflamación y los problemas de control muscular lo que es una gran noticia, por ejemplo, para los pacientes con esclerosis múltiple. Otros componentes de la planta de marihuana, como el cannabidiol, más fácil de identificar como CBD, tienen también muchas propiedades curativas y mejor aún, sin drogar. Es muy útil para tratar las variantes más agresivas de epilepsia en las que otros medicamentos no son capaces de detener los ataques. A lo mejor te acuerdas, en julio pasado el buen Gustavo Pineda te contó aquí en Cultura Colectiva News, 5 historias que dejan clara la urgencia de legalizar la marihuana. Una de ellas, por ejemplo, es la de Emily Zoe Vargas, una pequeña que nació con el horrible síndrome de Lennox-Gastaut que le ocasionaba hasta 40 convulsiones epilépticas. Por hora, imagínate, por hora. Tras las penurias que pasaron también sus padres entre médicos, abogados, juzgados y funcionarios consiguieron el amparo y el permiso legal para su tratamiento con aceite de cannabidiol. Pasados pocos meses, los ataques desaparecieron y Emily Zoe logró sonreír. En México ya hay una iniciativa de ley en manos del Senado para legalizar el uso de la marihuana con fines médicos y hasta recreativos. ¿Tú qué piensas? ¿Debería despenalizarse su comercio? De regreso a la NFL y la marihuana no es un tema ajeno. Va mucho más allá de algún examen antidoping que dé positivo de vez en cuando. Para dimensionarlo, un ejemplo es que durante la temporada regular, en noviembre, el programa de Doctors' que parógicamente produce la CBS, que no pudo vender espacio en el Super Bowl de este domingo para create cannabis, abordó el tema. Se armó una buena discusión pero antes la nota de inicio dio datos muy reveladores. Como el uso de marihuana medicinal y recreativa se está volviendo legal en los estados del norte de Estados Unidos, muchas personas están recurriendo al cannabis para ayudar a aliviar el dolor crónico. A pesar de que ciertos estados creen y conceden los beneficios de la hierba, una de las principales organizaciones sigue siendo incrédula desde un principio, la NFL. Una encuesta encontró que casi la mitad de los jugadores de la NFL usan cannabis en secreto en los meses posteriores a la prueba de drogas para aliviar el dolor y las lesiones infligidas en el juego, pero existe un gran riesgo de que puedan ser penalizados con una multa considerable y suspendidos una temporada completa. Sin embargo, muchos jugadores dicen que sus médicos les dan opioides altamente adictivos como si fueran dulces. Llegó el momento de que la NFL aligere las restricciones. Sobre las recetas de marihuana, déjame extrapolar la pregunta a todo el mundo. Llegó la hora de dejar de hacernos los marihuanos y despenalizar la planta del cannabis. ¿Debería terminar de levantarse la prohibición solo para uso médico o también recreativo? La discusión sigue sobre la mesa. Sigue la conversación con Samuel Prieto a través de Twitter en arroba samuel. Prieto asterisco las columnas. De opinión de CC News reflejan solo el punto de vista del autor.